Este es el momento del debut de Mónica Torres Baila, mujer latina de Thalía Junto al gran Gustavo Cuando me digas, Mónica, ahí está Gustavo Lance, señor director ¡Gracias! Soy tranguera y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, ritmo, ritmo al sabor Vengo de raza y de palmera De campo y de latiego De caña y de madera Me oculto ser latina Del mar y bolillera Arviente como el fuego Soy sangre de mi tierra Vengo, vengo, vengo de caña Vengo, vengo, vengo de sol Vengo, vengo, vengo en el alma Ritmo, vengo, ritmo al sabor ¡Cosa seria, señores! ¡Y Gustavo en la pista! ¡Vamos, público se prepara! ¡Y miren cómo el público se levanta, señores! ¡Que voten ahora, por favor! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Votonera! ¡Vamos, Moni! Y ahora escuche el veredicto del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Mira lo que te ponen! 7, 6, 6 y un voto secreto De la sonriente de Pachi A ver, ¿qué dice el público? ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Un debut! ¡Que al público le encantó! ¡El aplauso fuerte para Moni! ¡Ritmo!